Hola, bienvenidos a Applesfera. Uno de los problemas al que nos enfrentamos los usuarios de un equipo de Apple, de un portátil, sobre todo los que son los equipos anteriores a esta última generación, es que la unidad de almacenamiento tiene una capacidad bastante pequeña. Normalmente suele ser entre 128 y 256 GB, y si bien es cierto que podemos configurarla con una de mayor capacidad cuando realizamos la compra, lo cierto es que debido a que ya comprar un equipo de Apple supone una inversión importante, la mayoría si tenemos que ampliar, lo que hacemos es ampliar la memoria RAM en lugar de la unidad de almacenamiento. Por tanto, cuando pasa uno o dos años, nos damos cuenta de que nuestro equipo dispone de una unidad de almacenamiento con una capacidad bastante pequeña. Una solución si necesitamos más almacenamiento es optar por un disco externo. El problema es que, claro, no es muy cómodo tener que andar siempre con un disco a cuesta y estar conectando y desconectando. Por tanto, hoy vamos a analizar y vamos a ver cómo se instala una unidad de almacenamiento que nos permite intercambiar la que trae de origen nuestro equipo. Se trata de la Transcend JetDry 520, una unidad con el mismo soporte, con el mismo formato físico que la que incluye a Apple y que nos va a permitir no solo ampliar la capacidad, sino también mejorar el rendimiento. Para instalar la nueva unidad de Transcend, el procedimiento es muy sencillo. Lo primero es apagar nuestro Mac y ver todo el contenido del paquete. Vamos a encontrar la propia unidad, que en este caso se trata de una unidad de almacenamiento sólido de 480 GB, una pequeña carcasa externa que es USB 3.0, donde vamos a poder colocar la unidad original de nuestro Mac y poder así reutilizarla, y las diferentes herramientas que nos van a permitir desmontar la tapa de nuestro Mac, la unidad de almacenamiento y realizar el cable. También vemos el cable y una pequeña fundita para el transporte de esta unidad de almacenamiento externo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es eso, es quitar la tapadera de nuestro Mac. Como veis, el proceso es muy sencillo, pues simplemente vamos a tener que quitar una serie de tornillos y ya tendremos acceso al interior de nuestro Mac. Si es cierto que todos los componentes del Mac están soldados, hay algunos como la tarjeta AirPort o la unidad de almacenamiento, que están conectadas aún su propia conexión. Este proceso de quitar esta unidad para colocar la nueva es bastante sencilla, simplemente tenemos que quitar un tornillo y extraer con cuidado esta unidad de almacenamiento. A continuación instalamos la unidad de trance y habremos terminado. Ahora volvemos a cerrar nuestro equipo y vamos a colocar la unidad de almacenamiento original de nuestro Mac en la carcasa externa que nos ha facilitado trance. A partir de ahí, el siguiente paso es volver a reinstalar el sistema operativo. Aquí tenemos diferentes opciones. Podemos recuperar desde una copia de Time Machine, realizar una instalación limpia desde internet o bien a través de una memoria USB con OS X. Cada uno elegirá el proceso que más le guste, pero yo creo que el más interesante y el más rápido es recuperar desde una copia de Time Machine. Eso sí, antes tenemos que dar formato a la nueva unidad. Para ello iniciamos nuestro Mac y pulsamos la tecla opción. Nos aparecerá la opción de recuperar desde internet al no haber ninguna unidad con un sistema de arranque y vamos a iniciar. Iniciamos la utilidad de discos, veremos la nueva unidad y le daremos el formato que como ya sabéis tiene que ser Mac OS Plus y el tipo de partición GIT. A partir de ahí, simplemente vais a volver a disfrutar de vuestro Mac con una capacidad de almacenamiento ampliada y un rendimiento que en este caso supera al original. Si con la unidad de almacenamiento que traía de serie el MacBook Air conseguíamos velocidades de transferencia en torno a los 250 MB en escritura y 450 MB en lectura, con esta unidad de trancen conseguimos en torno a los 450 MB en escritura y 480 MB en lectura. Una velocidad que aumenta considerablemente y que nos va a permitir mejorar un poco el rendimiento de nuestro Mac. Así que ya sabéis, si queréis ampliar la capacidad de almacenamiento de vuestro Mac, esta unidad de trancen es una opción bastante interesante, sobre todo si no queréis volver a cargar con esos molestos o incómodos discos duros externos.